Vamos a presentar nuestro programa Antioquia la Más Educada. Yo lo voy a presentar, se lo voy a explicar como si estuviéramos en una clase. Nunca dejaré de ser un profesor para que nos quede muy claro este proyecto que es fundamental para la transformación de Antioquia. Es la extensión natural del que nosotros decimos en Medellín, que se llamaba Medellín la Más Educada. Ahora pasamos a todo el territorio de nuestro departamento. Tenemos un problema que nos duele, que nos ha dolido durante muchos años y que nos sigue doliendo y que tenemos que reconocer como un problema fundamental para resolver nosotros, que es desde la violencia. Y tenemos un problema bien grande. De nuevo, esto vale para todo Colombo, pero nosotros en Antioquia lo tenemos que asumir y lo tenemos en Antioquia, que es el de la cultura de la ilegalidad, que tiene como un subconjunto, como un capítulo dentro de esa cultura de la ilegalidad, la corrupción. Este es un capítulo dentro de todo un proyecto mucho más grande que la cultura de la ilegalidad. Y tenemos un reto nuevo que incorporamos dentro de todo nuestro trabajo y es incorporar las condiciones ambientales para ser parte del desarrollo. Medellín atrae y nosotros tenemos la certeza de que la fortaleza de Medellín y el desarrollo de Antioquia significa que hay que fortalecer la región. De lo contrario, esto siempre va a ser atrayendo, atrayendo para nuestra ciudad, capital, y las otras regiones deteriorándose y deteriorándose. En todos los lugares, en el fondo, son las mismas necesidades. Es natural, pero lo que nosotros hacemos es, identificamos las necesidades, pero empezamos a construir desde las fortalezas. Es, los tenemos que fijar en las fortalezas, y las fortalezas son las que nos van a permitir transformar. Atendemos las necesidades, pero sobre las fortalezas es que transformamos y construimos. Entonces, vamos a cada región. Son nueve en Antioquia, vamos a arrancar las nueve regiones del departamento de Antioquia y miramos sus fortalezas. Y es elemental lo que les voy a decir. En cada región, nosotros tenemos que mirar cuáles son las actividades productivas de esa región. Y esas actividades productivas probablemente tendrán que ver con las fortalezas que tenga esa región. Ahora voy a entrar en los detalles. Después, nos vamos a preguntar cuál es el proyecto de ciencia y tecnología aquí, asociada con esas fortalezas y esa capacidad productiva. Y nos vamos a preguntar algo que es muy importante preguntarnos. Y en Antioquia es muy bonito, en el fondo también todo Colombia, pero en Antioquia es muy bonito, cuál es la cultura en este lugar. En todos los lugares de Antioquia la gente tiene algún tipo de expresión cultural. Además, se siente orgullosa de eso. Y después pegamos todo eso y decimos, ¿y cómo convertimos eso en un proyecto de innovación y emprendimiento? Y después, nosotros, cuando estamos mirando todo esto y hemos hecho este recorrido, preguntamos, ¿y cuál es la educación y cuál es el tipo de personas que necesitamos nosotros para poder hacer todo esto? Y ahí entra la educación superior. Y entonces, dentro de ese concepto de educación superior, nosotros lo vamos a mirar desde la perspectiva de la regionalización, para que sea pertinente. Y después, de mirar la educación superior, entonces nos vamos devolviendo y vamos a llegar a la educación media, que son los dos últimos años del bachillerato en el sentido habitual. Y después nos vamos para la educación básica, y de último, llegamos a la primera infancia. Vamos al revés. Habitualmente toda la gente dice, primer programa de educación, la primera infancia, vamos a aumentar la cobertura del bajo del grado cero para que los niños y las niñas de Antioquia empiecen a atender la escuela desde los dos años. Actualmente hay un cubrimiento del 35%, fundamentalmente es urbano, en el sector rural tal cosa, y así arranca. Y así se arranca en todas partes, nosotros arrancamos totalmente al revés. Y al arrancar al revés, nosotros integramos todo un proyecto que recuerda a todos esos componentes, educación, ciencia, tecnología, innovación, emprendimiento y cultura. ¿Qué es todo eso el talento? Así son las expresiones de nuestra capacidad. Pero lo miramos en función del desarrollo. Pero como ocurre con la minería, que es uno de esos productos que van, se sacan y después se pierden, esa economía de extracción, que físicamente se va, va, saca la riqueza y después se desaparece, siempre ha terminado con una gran pobreza social. Se llevan la riqueza y queda la pobreza. Un ejemplo extremo de eso ha sido el chocó. El chocó fueron, por toda su riqueza mineral, la sacaron y no dejaron nada en el chocó. Y eso es común, donde la economía depende de sus productos primarios de extracción, que van, se llevan y no queda nada. Y ese es un problema para todo Colombia. Lo mismo ocurre con las minas de carbón. Lo mismo ocurre con el petróleo. Inmediatamente nos tenemos que preguntar entonces, ¿cuál es el proyecto científico-tecnológico que va con todo esto? ¿Dónde está la ciencia y dónde está la tecnología para estas fortalezas? Y lo que nosotros queremos producir, ¿cómo aparece la ciencia y la tecnología para cada uno de esos temas? Entonces, nosotros nos tenemos que preguntar cosas de la siguiente naturaleza. ¿Qué pasa cuando hacemos minería? ¿Cuándo está la apuesta científico-tecnológica para trabajar el tema de la minería? Inmediatamente aparece una preocupación ambiental. ¿Cómo estamos contaminando los ríos? ¿Qué tipo de minería se puede hacer? ¿Y con qué criterios y herramientas tecnológicas se puede desarrollar esa minería? Y así sucesivamente para cada tema vamos mirando riqueza y vamos identificando los elementos básicos de la ciencia y la tecnología que aparecen para el desarrollo de esa riqueza. Va a haber un elemento común en toda Antioquia y es la biodiversidad. La riqueza de nuestra naturaleza. En Antioquia tenemos una riqueza hídrica gigantesca. En las montañas, en los árboles, la fauna, la flora. Tenemos límite con el Chocó, tenemos con el Magdalena, tenemos el río Cauca. Pasa de todo. En el departamento de Antioquia tenemos el mar. Una cosa que habitualmente se piensa o se ignora en Antioquia y es que nosotros tenemos la segunda costa más larga sobre el mar Caribe. Y se nos olvida todo eso. La biodiversidad es una gran riqueza de Antioquia. A la gran parte de nuestro proyecto de ciencia y tecnología para el departamento de Antioquia aparece la biodiversidad en primer lugar. Y a cada una de estas cosas, yo siempre lo insisto, ¿qué cultura hay? En todos los pueblos de Antioquia hay una expresión cultural. Y esa expresión cultural, muchas de ellas, tiene un sentido de identidad y tiene al mismo tiempo una riqueza que se puede transformar en actividades e industrias de la cultura. Cada que hacemos todo eso, inmediatamente nos tenemos que preguntar ¿y cuál es el proyecto de innovación y emprendimiento para esa riqueza que nosotros tenemos? Siempre nos tenemos que preguntar ¿cómo convertimos esto en un proyecto de innovación y emprendimiento? Tenemos toda la apuesta científico-tecnológica que se convierte en los proyectos de Antioquia. Mucho hay recorrido, organizamos, pegamos, ponemos las condiciones que exigimos alrededor de la... tener la pertinencia que tiene que ver con las fortalezas, identificamos la actividad productiva, identificamos todo el proyecto, tiene que ser un proyecto de innovación y emprendimiento, identificamos el proyecto científico-tecnológico, las culturas no las podemos dejar aparte y llegamos y construimos la cultura para todo el departamento. Eso lo vamos a hacer. Todo esto que estoy diciendo yo empieza el primero de noviembre. No es sino terminar esas elecciones y el primero de noviembre estamos trabajando en todo esto para pegar y para reunir. Este proyecto va a ser fundamental para que la gente permanezca en sus regiones, para que tenga oportunidades en sus regiones, que no tenga que decir yo me tengo que ir para Medellín, ¿qué me quedo haciendo yo acá? Esa es la forma como nosotros vamos a fortalecer las regiones. Si sabemos las fortalezas, le identificamos a este proyecto, ponemos el proyecto de innovación y emprendimiento en nuestras propias regiones. Muchos de ustedes vienen de otras regiones, van a encontrar inmediatamente la acción, la capacidad para empezar a desarrollarse allá, no tener que venirse hasta Medellín para eventualmente nunca regresar. Entonces está el banco de las oportunidades. Aquí en Medellín se llamaba CEDESO, los barrios más humildes, hasta todo el programa de Cultura E, que hoy tiene una expresión bellísima que se llama Ruta N, del parque de emprendimiento en la zona de Dolores Antioquia. Todo eso va para nuestro departamento. Pero lo vamos a hacer por regiones. No es en cada municipio separado, a ver usted qué hace, sino en cada región cuál es el proyecto regional alrededor de estos temas. Porque todo este tema de infraestructura, que tiene que ver con la palabra competitividad, cada que ustedes pongan un punto en la geografía del departamento de Antioquia, van a mirar esas vías. Pero esas vías no son para venirse para Medellín rápido, no son doble calzadas para decir vamos rápido para Medellín, sino para decir cómo ese punto que estoy tocando, ese pueblo, ese municipio, esa región, cómo se relaciona con el mundo. Yo no voy a ir de municipio a municipio diciendo le puedo hacer esta vía, le puedo hacer esta vía, tranquilo que yo le pego esto con esto, sino cuál es el proyecto de desarrollo, dónde está lo que estamos produciendo, qué vía necesitamos para conectarnos. Inmediatamente vamos a empezar a reconocer qué vías terciarias son las que vamos a ir haciendo de manera prioritaria para irlas pegando. ¿Me entienden de lo que estoy diciendo? De cada lugar, me ubico en el lugar, entiendo el lugar, qué se puede producir, cómo llegan la ciencia y la tecnología, qué hace la cultura, de qué manera convertimos eso en un proyecto productivo. Y las vías, no hacer vías por hacer vías, sino todo esto que estamos haciendo, cómo sale, y por supuesto para salir necesita vías, y cuáles son las vías que nosotros necesitamos, y en qué orden vamos a hacer las vías. No cualquiera, sino esta es la primera, porque este es el producto que está en esta vereda y lo queremos traer hasta acá. Y cómo nos vamos a conectar con la autopista, la montaña tal, y hacemos esa vía, y vamos pegando todo alrededor de la riqueza de las regiones. Resulta que la gran mayoría de jóvenes nuestros termina el bachillerato, y apenas termina el bachillerato, queda para realizar. ¿En qué sector rural de Antioquia? ¿En qué montaña de nuestro departamento? ¿En qué parte del Caribe colombiano? Termina el bachillerato, ¿en qué se pone a hacer después? Entonces esa es la angustia. Todos los alcaldes le van a decir, todos los candidatos a la alcaldía me dicen, doctor, necesitamos una universidad acá. Yo podría irme prometiendo universidades por todos los municipios. Entonces la politiquería tradicional, ¿qué hace? Pues promete universidades por todos lados. Y empieza este problema, empieza a decir, yo le voy a traer la universidad, y empiezan a llevar programas. Entonces llegan programas por todos lados, a cada municipio le llevan un programa. Ponga a hacer algo a esos muchachos que se quedaron parqueados en una esquina. El país no lo ha mirado, el país no le ha puesto atención a las oportunidades para nuestros jóvenes. Solamente han hablado de una ley de primer empleo, que no sé si ha funcionado o no, pero ellas son jóvenes, que han terminado la educación superior, pero a estos no hay una propuesta. Y la ley de educación superior no responde a este problema que nosotros estamos teniendo. No responde a ese. Pues nosotros lo vamos a hacer, lo tenemos que hacer nosotros. Pero tengan en cuenta eso. ¿Por qué? Y allá lo puse como frase, en todas partes me pidieron una universidad. ¿Y para qué? Tenemos que recoger todo esto y convertirlo en oportunidades para nuestros jóvenes. ¿Cómo hacemos eso? Inmediatamente diseñamos el proyecto educativo de Antioquia, pero a partir de las necesidades. Todo proyecto educativo, todo programa que vamos a llevar a cualquier pueblo de nosotros en Antioquia, todo programa tiene que ir por un programa de innovación y emprendimiento. Vamos a hacer un programa masivo de becas para la educación superior en todo Antioquia. Masivo. ¿Por qué no hay? ¿Por qué no hay? Sí hay. Pero es la decisión política donde la pones. Nosotros hicimos un programa masivo con EPM aquí en Medellín. En la alianza nuestra, Medellín y Antioquia, va masivo para todo Antioquia. Y hay aspectos que pueden tener préstamos, pero nos han metido la idea que tiene que ser con unos préstamos de tal manera. Muchos van a hacer programas gratuitos para que estos jóvenes estudien. Esa es la mejor inversión. Porque hay muchos jóvenes que no van a hacer la cuenta que le dicen, pero si usted es profesional dentro de 15 años va a tener tal retorno. Eso no lo entiende ni la familia para empezar ni el joven, sino que muchos son gratuitos. Mira, entra a estudiar acá, de manera gratuita, pero todo eso va a tener una condición. Y es, toda persona que tenga una beca tiene la obligación de trabajar en su territorio por lo menos por un par, dos o tres años. Le damos la beca, pero si es de Vegachín, le trabaja en Vegachín. Vamos a hacer algo que yo me sueño. Cuando llegamos a la Aljaldía de Medellín, creamos un programa de excelencia, excelencia de práctica, de excelencia de la Aljaldía. Pero era, no para que estudiantes que no tienen práctica en la universidad vean a ver qué van a hacer en el municipio de Medellín, apostándole a las mejores personas a que vinieran a trabajar a lo público. Este tipo de personas, cuando entran al mundo de lo público, conocen lo público y son educadas en la legalidad y el valor de lo público, son personas que se convierten en una gran riqueza. ¿Qué vamos a hacer ahora? Pues vamos a hacer un tremendo servicio social por todo el departamento, por todo el departamento. Vamos a convocar jóvenes de nuestras universidades, de nuestra educación superior, para que hagan un año en diferentes regiones del departamento. Pero yo me sueño más de mil jóvenes del departamento de Antioquia trabajando en diferentes municipios. Nosotros, yo les consigo los recursos, de eso no tenga la realidad que nosotros los conseguimos. Y yo espero que podamos decir que eso les cumpla o que les sirva como primer empleo. Servirá de experiencia para todos los jóvenes, servirá de experiencia tener esa práctica. Yo no veo la hora de que empecemos a gobernar para empezar a hacer todo eso. Si nosotros no convertimos el proyecto de calidad de la educación con todas estas componentes que les he venido diciendo durante todo este rato, con todas las componentes, tenga la certeza que aquí no habrá nunca justicia social, aquí no va a desaparecer la violencia, aquí vamos a tener una cultura de la ilegalidad permanente. Si no le apostamos a esto como gran proyecto del país, no salimos. Esto no se ve porque todo lo dice educación a largo plazo. Y este no es el proyecto, por ejemplo, yo lo he dicho públicamente, para el proyecto, para el gobierno del actual presidente, la educación no es locomotora ni nada de ese tipo de cosas. y es un dolor, a mí me da mucho dolor porque ya les conté de los jóvenes que quedan parqueados en las esquinas, no se les está mostrando la educación, lo único que han sacado es una ley de educación superior que tiene como una especial condición. A cada universidad le van a dar un poco más de plata, está bien, la necesitamos, sí, pero lo que están haciendo es a cada uno lo negocian por cada uno un poco más y donde está dice no, que para ampliar la cobertura de la educación superior no que haya universidades privadas con ánimo de lucro para que empiecen a ocurrir más como así, no sale Colombia de esto, jamás, jamás va a salir. Y aquí está en Antioquia que es un departamento líder en Colombia donde tenemos una problemática muy grande en nuestro departamento, si no le damos un vuelco a eso, jamás, jamás, escúchenme esto, jamás salimos de la condición en que estamos y no estamos enfrentando ese problema, por eso es Antioquia la más detrás de la vamos a poner todos, recursos hay, nos toca unos nuevos recursos de regalía, pues todo peso que llegue en la regalía va para este tipo de cosas. ¿Qué pasa en la Universidad de Antioquia? La Universidad de Antioquia dice, sí, nosotros tenemos el programa de regionalización, pero en los pueblos en nosotros estamos nadie pasa, no pasa en el examen de admisión, entonces la Universidad de Antioquia pensemos que quiere organizar un programa en alguna parte de Antioquia y hace el examen de admisión y ninguno de los estudiantes del pueblo pasa el examen, entonces no pueden entrar. Entonces, ¿qué dice la Universidad de Antioquia? Inmediatamente empieza a trabajar también hacia abajo para que nos lleguen bien. Eso ya lo hicimos acá en Medellín y sabemos y toma tiempo y hay que irlo haciendo, pero nosotros vamos a hacer un programa de calidad de la educación en todo Antioquia. Tenemos que mejorar las instituciones, lo vamos a hacer por distritos educativos, por regiones, vamos a tomar nuestros municipios, vamos a ver cuántos hay en Inferior en Urabá, ahora, pues vamos a subir todos, todos los municipios, todos los proyectos de Urabá van a subir de categoría y nuestro reto es que en menos de 10 años no haya ningún municipio en Antioquia por debajo de la categoría inferior, pero hay que darle desde ya. ¿Cuál es el proyecto nuestro? Vamos a mejorar la calidad de la empresa pública. No hay otro. Es tan sencillo como eso, si nosotros no mejoramos la calidad de la empresa pública aquí no pasa nada en Antioquia, ni en Colombia y los problemas originales, desigualdades, violencia y cultura y la ilegalidad no los resolveremos jamás, jamás. Por esa razón, por esta es que yo me metí a este mundo, yo no tendría que estar aquí parado como político, yo siempre he dicho, sentí, yo soy un matemático, pero mi convicción y la vida, yo que fui privilegiado de ese moquitico que estudió en educación muy superior y que tuvo todas las oportunidades y he dicho, si no convertimos eso que ha sido un privilegio en un derecho, no hay nada que hacer, esa es la injusticia más grande, que teniendo talento no lo puede desarrollar una persona y eso no lo puede hacer. ¿Cómo complementamos la jornada escolar con actividades en todos los pueblos de Antioquia? Generalizo diciendo todos, pero la gran mayoría dicen que aquí había un proyecto de cultura donde los jóvenes leían, tocaban un instrumento, hacían teatro, cualquier cosa, y eso era parte de la identidad de los pueblos, hoy todo eso cancelado, nosotros aquí lo hicimos y lo vamos a hacer en toda Antioquia, el proyecto de cultura lo hicimos en las redes de música, el altavoz, que era la música que tiene nuestra juventud, la que sea como sea, va a haber un altavoz para toda Antioquia, todos los municipios de Antioquia tienen derecho a, en todos lados uno ve una cantidad de pelados que les gusta la música, música que a mí me parece horrible, pero eso les parece espectacular y allá lo están haciendo, el teatro, escribir, todas esas expresiones, la danza, hacen parte de la riqueza nuestra, nosotros tenemos que llevar esa cultura como parte de este proyecto dentro de todo este tipo de cosas, si nosotros no le apostamos a la dignidad de maestros y maestras sobre quienes recae, punto fundamental de toda esta estructura, no pasa nada, no pasa nada tampoco en Antioquia, tenemos entonces que tener la dignidad de los maestros, cosas de esta naturaleza, nosotros queremos maestros y maestras que están en su lugar, que quieren estar ahí y tenemos que crear las condiciones para que puedan estar ahí, cosas tan elementales como no puede ser que cada mes a los últimos que se les pague sean los maestros y los maestros y los primeros que se les paga en Antioquia como hicimos en Medellín, llega el presupuesto al departamento de Antioquia y a las primeras personas que les vamos a pagar es a los maestros y a las maestras de Antioquia, sencillo, eso lo llama dignidad normal, ¿cuál es el proyecto de formación de docentes para Antioquia? No existe un proyecto de formación para docentes, pues nos vamos a sentar con las normales, con las facultades de educación, con las facultades de ciencias, con las facultades de lenguas y todo esto, nos vamos a sentar a diseñar ese programa de formación de docentes que tiene que ver en las componentes de capacitación, tiene que ver con todas estas condiciones para hacer la apuesta de Antioquia con la educación y vamos a demostrar aquí en la práctica cómo se hace para que la gente quiera ser educadores, que no sea lo último que se mire como alternativa, sino que sea lo primero que se ofrece como alternativa. Vamos a hacer un gran proyecto de infraestructura para Antioquia. En todos los municipios de Antioquia nosotros vamos a construir la infraestructura que se necesita para completar todas estas cosas. Pongan el nombre Ciudadera, Parque Biblioteca, pero en todos los municipios de Antioquia nosotros vamos a construir un espacio que es el mensaje para decir allá dónde va a estar el tema del emprendimiento, está el segundo de emprendimiento. En todos los municipios, en esa infraestructura que vamos a hacer está la casa de maestro y la maestra en todos los municipios de Antioquia. En todos los municipios de Antioquia vamos a tener el espacio para la cultura y todo eso lo podemos construir. En todo municipio de Antioquia nosotros podemos tener una infraestructura la más bella del municipio asociada con la innovación, con la ciencia, con la tecnología, con el emprendimiento y con la cultura. Vamos a revisar municipio a municipio en qué condición está. Sabemos cómo hacerlo, ya lo hicimos, lo demostramos cómo se puede hacer, sacamos las mejores notas de nuestro país, en todas partes nos han reconocido esa capacidad de trabajo y ahora va para todo Antioquia. Muchísimas gracias.